Ustedes, muy bien, ellos, muy bien, tienen un minuto, chicos, un minuto, de modo Dios, cada tres segundos van a venir palabras, tienen un minuto y ustedes van a poder definir como quieran, ok, ahora si, DJ Ok, 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 ok Y Perú que orden, ¿no? Una manita arriba 3, 2, 1 Mira, yo soy el mejor, así que me la suda que tú te creas más campeón ¿Por qué no cambia la palabra? Si tengo el talento que en esto se descalabra Así que mira, sabes que es canalla, quieren ayudar a los mejores, falla la pantalla Así que mira, yo tengo la historia, yo tengo más huevos, los mejores de la historia, la suda, hey yo La racha Racha, porque vengo en el hip hop, él en el mundo, siempre sé que el campeón como un fronito con un bolsito, la racha terminó Yo entra one, pero espera, tienes una condecoración, pero yo entro en a kion pa' reventar la escena Nena, te estoy dando candela, cada vez que entra el bolsito deja de suplente tonpar nela Loco, loco, soy un tipo imponente, que tiene toda la esperanza de la gente Que sabe rapear, sabe hacer lo consecuente, yo no tengo fianza, te robo directamente Atrás de un palo, yo soy un all-star, aunque excelente, no querían confiar, me mataron, yo no quiero aparentar Esto es como soy, y tal como soy, yo voy a ganar Tiempo Jurados, quiero que tengan en cuenta que se trabó una palabra y quiero que lo tengan en cuenta a la hora de la votación, ok? Muchísimas gracias Visuales, estamos todos listos y preparados el equipo? Chicos, estamos todos? Ok, ahora sí, segundo round, JB Mándale flow, baby, mándale flow, papi Má para arriba Y si agotamos en 3, 2, 1 Espera Se acabó tu esperanza, el mejor ha llegado pa' inclinarte la balanza Soy el constructor como Bob, pero soy como Bob Marley en estilo hardcore ¿Entendiste? La situación es de emergencia, la condición es la presidencia Te doy la escuela, en mi oído secuela, te dejo secuela y no mejorará tu inteligencia ¿Entiendes? Hasta la adiviné, antes de que apareciera, yo la nombré Así que, ¿qué te puedes esperar? La condecoración está de campeón internacional Con esos dos rivales siempre le damos candela, al titular, al suplente, siempre le dejan fuera ¿Sabes? Tienen la impotencia en esta clase, porque yo tengo frases que derrumban tu esperanza entera Verás como te gano y en estas andanzas tengo el punto com, porque les gano con confianza Verás como yo te gano y no les da, si lo hago excelente, solo vine con mi andanza Mira como tú eres el mejor de España Te engañaba, las apariencias engañan No te secuestro, es evidente, nadie te vota, tú eres Chuty y yo soy tu residente ¡Tiempo! Segundo round, doble tempo, 4x4, totalmente libre ¿Terminaste, Chuty? ¿Arrancamos, baby? ¿Estamos listos? Entonces, DJ, ¿qué onda con ese beat? A ver J.V, el instrumental ¡Ay! ¡Cómo! ¡Ah! 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 ¡Yeah! ¡Ale! ¡Y se lo atrapa en tres, dos, uno! Yo no veo como yo, voy a humillar a este padre Bobo Mira como por mucho que esté fuerte, yo saberle de plomo Mira como soy el jefe, como gano estos bobos Empieza en el modo Dios, el chiste se cuenta solo Sí, 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 pero voy a destrozarte, pana La adivinas, Johnny Beltrán de la salada La palabra no la adivinaste Ellos te la dijeron y tú te adelantaste Esa es la única forma que encontraste Para decir que pretexto que tú fuiste un desastre Me vienes a gritar a la cara idiota Chuty, tienes que educar a tus mascotas Pero por todo el parto Hace lo que es una maca con cara Venga a rimas, aquello que te adelanto Venga a rimas porque no te pa' tanto Si yo soy el ateo en condiciones de parto Y aquí tengo 11.000 personas para reafirmarlo Para reafirmarlo, pero por donde se rimas no son necesarias Venga a montar de macote porque mira cómo no van a terminar primaria Me habla de Johnny Beltrán en el área Y él parece Johnny, pero con el peinado del área No, 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 yo soy Johnny Beltrán Porque te elimino en esta internacional Y me le regalas de bull y también god level A ver hijo de puta, ¿cuántos títulos le reen? Otra vez me vienes a gritar aquí Ya viene pa' matarte puto MC Mira, tú tienes 11.000 personas, 11.000 gentes Pero yo tengo a Chuty y eso es más que suficiente Pero yo tengo a Chuty y eso es más que suficiente Esa frase que han dicho suena de prepotente Que más hacen en el mejor incluso de oponente Si es más poderoso el cariño de la gente ¿Sabes qué? Eso es elemental El cariño de la gente Es fenomenal El cariño de la gente Sí, 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 sí Le llega con Chuty, bro Pero con Katsai y Dominic ¿Qué te pasó? Con Jayce Stewart ¿Qué te pasó? El egocéntrico de mierda No aprende la lección No aprende la lección Eso ya es importante Viene aquí para descontrolarte 11.000 personas tienes delante 11.000 hombros para llorar y consolarte ¡Tiene! Tercer round Ustedes van a elegir un participante que quedó fuera Que no haya participado Y son 240, ¿no, Manu? Fuego cruzado ¿Ok? Ustedes dijeron primero Porque les toca Ey, que venga aquí al escenario mi parcero Valle Estén ¡Valle Estén! Y ustedes ¿A quién van a elegir, Pablo? Que suba al escenario nuestro hermano BTA Un fuerte ruido para el familia ¡BTA! Recuerden, muchachos Que la dupla Que pasa A la siguiente instancia Le regala 500 puntos Al grupo Que O sea, el grupo del invitado El grupo del invitado Diti, me confundo con todo esto Muy bien Ahora sí ¿Ya están todos los equipos aquí? ¿Están listos ustedes? ¿Ok? Listo Ahora sí Basta de preámbulo ¡Perú! Esta es la semifinal y necesito tu energía, loco Dale, por favor No No tengo que pedir, por favor Porque ustedes, cuando yo digo ruido Ustedes hacen ruido de verdad Así que, ruido ¡Jamey! ¡Máno arriba! ¡Máno arriba! Tendiendo tu visión Cree que te apoyan el doble Te apoyan el doble Pero sabes muerte y palazán Si sabes que ahora mismo evasión en la granja Ahora le doy gaza Ese es un exprimidor El robot que aplasta a las naranjas ¿Habéis dicho lo que ha visto este rapero? Y lo ha hecho de un modo certero ¿Sabes que ahora evasión en la granja certero? ¡Joder, macho! Pensaba que era yo el del relleno El del relleno, pero espera que la ligera ¡Ay! 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 Y una bandera ¿Sabes que te mato? ¡Ay! Eres un cualquiera El pelo azul y azulado Él quiso que mi dupla perdiera ¿Qué tú hiciste una entierna? ¿Pero qué dices, chico? Yo solo rapeando te he partido el pico Se hemos perdido por tu culpa Cuando has cogido el micro ¡Uno o dos semanas haciéndote el carrito! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Manuel Rihuel! ¡Hey! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Así es como dices Que el hip hop se respeta Por favor, mi silencio interpreta Vente, Chuty, para acá Párate junto al beta ¡Shh! ¡Ya está la familia completa! Que su hijo me la pela Que su hijo, ¿qué dices, te niega? Que yo soy su hijo Eso dicen de veras Esto es lo que pasa Y los hijos se revelan ¡Mira cómo ya te parten! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Eh! Muy bien eso de la combinada Por lo visto no estaba nada preparada ¡Hijos malagradecidos! ¡Venir a la cara! ¡Le salgo de excursión! ¡Y así es como me lo pongo! ¡No salgo de excursión! ¡Eso viene con padre! ¡Yo tengo el talento que aquí sí no es lamentable! ¡En la batalla me siento Luke Skywalker! ¡Porque en el escenario voy a matar a mi padre! ¿Matar a su padre? ¿En serio no pueden pensarlo? En vez de enorgullecerlo Vienen a decepcionarlo ¿Qué le está pasando? Esa no es la condición Entre estos tres padres Echémosle la bendición ¡Sí! ¡Mira cómo tiene el gran colega! ¡Yo te bendigo el Natara tanto! ¡Que suena bendiciones para el teorema! ¡El vaso del robot que ya ha pasado! ¡Que te ha cogido beta y te ha desactivado! ¡Que lo ha desactivado! ¿Cómo es que tus hijos te van a ofender? Tú a la cama sin comer Tú a tu novia no puedes ver Y tú una semana sin internet ¡Pero no se lo metieron! ¡Y en fin! ¡Vamos arriba! ¡Cero! ¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Pilla mentiros que tienen bien! ¡Ni les engaño! ¡Porque yo soy la puta peja negra del rebaño! ¡Vuestro encarreras o la religión no hago daño! ¡Seguirá siendo una mentira aunque pasen los años! ¡Se está ahogando y eso sí es normal! ¡Porque nunca vas a ganar una nacional! ¡Como estos payasos llegan a la final! ¡Si quieren más al invitón que al equipo inicial! ¡Sí! ¡Yo sin internet, cabrón! ¡Sí! ¡Y tú una fecha de god level sin ser campeón! ¡Ay! ¡Es un egocéntrico y le despejo! ¡Yo sin incidente! ¡Pues tú sin espeja! ¡Won, won, won! ¡Esto nadie lo explica! ¡Won, won, won! ¡¿Qué te pasa, marica?! ¡Won, won, won! ¡Ey! ¡Eso qué significa! ¡No hablen del robo o el torneo! ¡Se les complica! ¡Se les complica! ¡Pero yo siempre la clavo, mi hermano! ¡Si pillo un negro, ¿qué ha pasado? ¡Sí! ¡A una peri del oeste esto me ha recordado! ¡Tú eres el bueno, tú el feo y tú eres el malo! ¡Ay! ¡Pim! ¡Soy el más rápido del oeste! ¡Pim, pim, pim! ¡A todos los tres, aunque les cueste! ¡Eso pasa si sus hijos se rebelan! ¡Ora páyanse a dormir, que mañana es día de escuela! ¡Que mañana es día de escuela, Lombardo! ¡Este hijo viene pa' rapear y yo le parto! ¡Yo para qué voy a ir a la escuela, lo voy explicando! ¡Si hago catrela cuando voy rapeando! ¡Yo! ¡Pero sabes que ya finges que eres Skywalker! ¡Así me la diriges! ¡Lamento hasta tu larinque! ¡Entonces yo soy un mal aceite! ¡Porque compito contra un virgen! ¡Contra un virgen! ¡Vengo en este hub! ¡Sabes que yo vengo porque aquí soy un cabrón! ¡Yo soy la virgen en esta improvisación! ¡Yo soy la virgen porque me la sudas, Dios! ¡Tiempo! ¡M stalk! ¡Che! ¡Den un fuerte aplauso a este muchacho! ¡A los invitados también! Realmente esto hace que el arte siga viviendo de esta manera. Dale, dale, un fuerte aplauso. Impresionante el show. Chicos, por favor. Aquí, chicos. Acá. Muy bien. Juraos. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Réplica. Uno versus uno, pero en las duplas, porque el otro... Un fuerte aplauso para los visitantes. Bueno, chavales, antes de irme, ya no rapeo más por ahí. Solo quiero decir, cada vez que salgo a Latinoamérica, me voy completado. Fuerte servido para mi entidad. Os quiero, chavales. Espero que hayáis disfrutado. Ahora sigamos disfrutando de este batallón. Ok. Piedras, pelotas y tijeras, vengan acá, muchachos. Ok, mira. Ahí. ¿Quién contra quién? Voy de mi dupla yo, y voy contra mi hermano Force. Asesino. Force. Como ganaste. En piedra, pero ni siquiera, ¿quién arranca? Arranca Force. Eres, dos, tres, dos, tres, dos, uno. ¡Estás listo! ¡Vamos arriba! Y se lanzamos en 10, 2, 1 Vengo siempre en la improvisación Me acabas de elegir en esta competición Me eliges porque piensas que soy el peor Llamo a Osito y preguntaré qué le pasó Le preguntaría qué pasó Se lo preguntaría en vivo Pero el punto se bajó Así que tú diles Tú vienes de Milico Y yo soy el pueblo de Chile ¿Sabes? Vengo, voy a destrozar Una mano arriba se me cuena instrumental Se bajó, es verdad Se bajó después de bajarte en la internacional ¡Oh, internacional! Puntos por ser original Puntos por decir la realidad Y un punto extra porque nunca habían dicho nada igual ¡Oh, por original! El instrumental Por original, por tu jerga El gordo del relleno ¡Qué hipócrita de mierda! ¡Ay! Mira que ya vas Con esto asesino Sabes que ya vengo en paz ¿Saben que yo vengo? Alcatraz ¿Saben que yo vengo? No, saben que te vas No, no, no No saben que te vas Porque me toca maula Y sí que soy un crack Me dicen que yo soy el youtuber rapero Pero si es él el que se conoce mi relleno Yo conozco tu relleno porque te te abrite Bro, ve, no está tan bueno Créeme Yo como Twinkie Wonder Ay, carnal ¿Cómo es que te escondes así? Mira mi barriga, lo sabéis en sí Yo tengo relleno Y tengo el estilo Mirad mi barriga, que sí Si superé mis complejos Voy a superarte a ti ¡Vamos a relleno! Y se rodamos en... ¡Tres, dos, uno! Sí, sí, superaste tus complejos Pero no superaste ninguno de mis versos complejos Yo lo siento, viejo Que volverán a ser cuando ves esa mierda que ves en el espejo Que te ves en el espejo Pero sabéis que yo vengo y le despojo Yo en el espejo no me sonrojo Porque con mi vista sí que puedo mirarme a los ojos Ah, eso sí está igualado Eso sí está bien Haberlo criticado Ahora que ante ellos te has desnudado Quítate los pantalones pa' que te bote el jurado ¡Tiempo! Muy bien Tenemos las ubicaciones Jurados A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Réplica! Piedra, Lopero, Tijera Para ver quién arranca en esta réplica Muy bien Ahora Arranca Chuty Y es la última réplica Acá uno de los dos se va Damas y caballeros Gente de Perú Gente de Perú Quiero todo el mundo con la mano arriba DJ Mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 La verdad es que me cae muy bien Pero me ha tocado hoy, joder, desde la estancia Solamente soy mis hijos Porque se estoy dejando en el estalo de estancia Aquí no te hace gracia Si te van en tu casa Imagínate a kilómetros de distancia Pero pa' no lo entiendes Si te conviene No comprende Porque me acusamos Porque me lo dientes Es que tú no lo comprendes Fuera de casa Con tanta gente Los equipos fuera de casa Es cuando se hacen más fuertes Sabes que esto ya te juntó Por mucho que digan No le dan el poste Este CD es un niño Por mucho que digan Que va a ser un nombre Que dices del fútbol de casa Mejor no te asombres Entonces los del visitante Aquí valen el domingo También tengo iniciativa Quiero que todo Perú Ponga las manos arriba Asesino Va a ver como a ti te asesina Mientras que a Chuty Le doy de su propia medicina Que a mi medicina Esa sigue repetida Pero no se preocupen Porque esa es su vida Mira como tú no tienes talento Tú no te puedes quitar la camiseta Hasta aquí llegó tu cuento Cuando pillo este ritmo Mándame mi dieta Tú quieres matarme Tú quieres joderme Primera por suerte Réplica por suerte No puedes tontear Tres veces con la misma muerte ¿Qué me está costando? Pero si yo soy el jefe Te gané en batallas Y también en FMS Eres un terremoto en África ¿Qué te parece? Porque te están dando réplicas Que no merecen Pero va Vengo solo para joder Un estilo de este trácero Que le reviento Tú te pensabas que me ganaba Pero no vale para nada Porque yo te reviento Habla de África Y yo soy como drogada Porque marco por la escuadra En el descuento Mira como tú Por mucho que me digas Que me ganas La verdad que no eres desafío Porque cada vez que dices Que eres bueno Pero cada vez que no Mira como no me pasa desafío Como piensas que me ganas Mi parecita me quedo Porque yo de ti me río Inventa de tu estilo Y deja de explotar el mío Yo me pese Yo pido en el tiro Le jodo Tú quieres joderme Y ya te sedoro Cada vez que ritmo Y ritmo descontrolo No copio tu estilo Yo te lo mejoro Tío ¡Rio! ¡Gracias! ¡Gracias! Juraos A la cuenta de No hay más réplica 5 4 3 2 1 ¡Jundi Asesino! Ruinito para WorldSports Increíble el papel, encantado gente ¡Darle ruido ahí! ¡Manu!